¿Qué pasa si la gente va al cine o no? Y seguramente lograron rescatar algunas apreciaciones de ellos ¿Qué les dejó esta primera experiencia? Sí, estuvo buena esa experiencia Y te cuento que en el marco del Festival de Obran Cortos Tuvimos una sala llena casi con dos niños Entonces fue otra la experiencia Digo, porque en el IMAX, en la primera Muchos niños y muchos adultos Y todo re bien Pero en la experiencia de Obran, que eran casi todos niños Pudimos ver las reacciones de los chicos Cómo reaccionaban frente a... Cómo generaban las tristezas en una escena Cómo se emocionaban cuando empezaban las batallas Cómo estaban contentos cuando la mala quedaba... Pierde, digamos... No espoileemos la película, pero claro... No, 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 pero esas cosas nos llamaron la atención Y quedamos recontentos porque Todo lo que uno había pensado en el guión Que tenía que suceder, sucedió En la narrativa Bien, eso fue como un primer encuentro Que tuvo el público misionero con la película Pero ahora la película se va a extender a todo el país Porque se viene, bueno, el estreno Contanos en cuántas salas, qué día, a partir de qué hora El estreno nacional es a partir del 8 de agosto En Misiones, en principio, está en el Sunstar En el IMAX y en Oberá Después va a recorrer la provincia también Para que todos los niños de Misiones la puedan ver Y en más de 20 salas del resto del país Claro, también, bueno, en Buenos Aires Vos me contabas antes de empezar la entrevista Que vos te vas para Buenos Aires Para presentarla allá, ante el público de allá ¿Qué podés contarnos sobre eso? ¿Qué expectativas tienes? Sí, lamentablemente, pero no queda otro Buenos Aires es la caja de resonancia del país Entonces tenemos que estar Y vamos a estar con Laura Novoa Y con Isabela Caminos Que es la protagonista de la película Y la antagonista El negro herrada no va a poder ir Porque tuvo un pequeño accidente Se está recuperando por suerte Y bueno, acá van a estar presentando la película Actores y técnicos en cada una de las salas Esta película tiene una particularidad Porque es de animación Compite por ahí contra las grandes producciones Que vienen de Estados Unidos De Disney, en este caso, por ejemplo El Rey León que se está estrenando ahora Pero esta tiene una particularidad Que es 100% misionera ¿Qué elementos podemos encontrar propios de la provincia En esta película? Sí, primero los protagonistas Que son niños Que son de misiones De distintos lugares de la provincia Y que de alguna manera Cuando se transforman Se transforman con la magia de la naturaleza nuestra Entonces nosotros decimos que Queremos que los niños se identifiquen Con héroes de misiones No con los formatos de las princesas Y los príncipes de Disney Sino que se identifiquen con los héroes Que puede ser algún compañero sentado en su banco De hecho todos los niños Se pueden constituir en héroes Con sus acciones Cuidando la naturaleza Y tratando de valorar la verdad y la vida Más que el dinero Que eso es el mensaje que tiene la película Es un poco un mensaje de cuidado ambiental Que se deja entrever ahí en la película Sí, sí, sí Y con los tres valores Que están simbolizados físicamente En las piedras del personaje de Mariel Que son la verdad, el amor, la libertad y la justicia Vos que tuviste la oportunidad de hablar Por ahí me imagino con los chicos que vieron la película ¿Les llega el mensaje? ¿Cómo lo entienden? ¿Lo reconocen como propio? ¿Pasaba por ahí que hablábamos con compañeros acá? En la redacción Que identificaban sus hijas Después lugares que aparecían en la película ¿Qué sensaciones te producen eso? Sí, el proceso de identificación es muy alto Porque no solo de los lugares Sino de la forma de hablar O sea, no es lo mismo un misionero Que un cordobés que tiene tratonada Y con una gente Que los niños que viven en Buenos Aires Entonces el proceso de identificación Se da por la forma de hablar Por los sonidos de nuestro monte De la selva O sea, todo es un proceso de identificación muy fuerte Entonces los niños Si reconocen el lugar Más todavía Igual si no lo reconocen Se siente identificado Por la estructura narrativa de la selva Porque es un cuento propio Con una estructura universal Todos los niños lo pueden entender Bien Además, bueno Este valor agregado De que son a través de actores niños Que van llegando Que se mezcla con la animación Contanos un poco Cómo se hace juego Entre, bueno Lo real Y la animación Que tiene la película Sí, fue un proceso Bastante complejo Porque Ya en el marzo de 2011 Filmamos En diciembre de 2011 Estuvo terminado el primer corte Después de ahí Todo lo demás Fue buscar financiación Buscar coproductores Y el proceso de la animación Hasta ahora, digamos O sea, que es complejo realmente Dentro de la película ¿Cuánto es Al principio es como Filmado en real Y después pasa a ser animación O cómo es ese Diálogo que se da ahí? Sí Los niños A partir del Minuto 30 Más o menos Reciben el poder de la naturaleza Y se transforman en dibujos animados Y entonces vemos Una escena completamente de animación Y después la interacción Con lo real Podríamos decirlo así Y las animaciones Animaciones que son en 3D Incorporadas a lo real Compuestas Bien Esta noche Van a estar presentando Un programa especial Para mostrar un poco El detrás de escena Y para que la gente pueda Dimensionar de algún modo Cómo se da este trabajo De animación Y de producción ¿Qué puede contar? Sí Hoy a las 22.30 Canal 12 Nos cedió el espacio Para hacer un programa especial Sobre el detrás de cámaras Sobre cómo fue el proceso De la construcción De la animación Sobre el casting Recordamos el casting Fue de 700 niños En el 2011 Del cual quedaron Más o menos 60 Se hizo un entrenamiento Actual de 3 meses A esos 60 Del cual quedaron Se seleccionados 4 Y después Se hizo un entrenamiento Por escena Del guión A esos 4 Para que Cuando vaya a filmarlo No fue tan difícil Porque ya tenían Las escenas internalizadas Entonces no fue tan complejo Hacerlos actuar A los niños Digamos Ese proceso previo Nos facilitó mucho En rodaje Bien Entonces está todo listo Esta noche Para ver el programa especial Y el jueves Para ver el estreno Así que nuevamente Hacemos extensiva La invitación Si vayan Vayan Que les va a gustar La película Los que la vieron Recomienden A niños y amigos Que la vayan a ver Porque ahora Lo real Digamos Que la gente Vaya al cine Acompañen El proceso de la película Y la disfruten Fundamentalmente Porque es una película Para disfrutar